Bueno, un gusto recibir una vez más aquí en el estudio de la radio, en este mano a mano, al doctor Guillermo Lisabe. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes por venir. Bueno, director del polo tecnológico, así se denomina. Sí, yo soy director del sistema Mar del Plata, que también lo llamamos Conicet Mar del Plata, que es la sede Mar del Plata y zona pequeña, zona de influencia, del Conicet. Correcto. Bueno, algunas cosas que me vinieron a la mente y se las estaba recordando antes de entrar al estudio, sobre la charla que tuvimos en su momento, en principio se están cumpliendo 10 años de la decisión que tuvo el Conicet de generar un centro de actividad específico en Mar del Plata. Exacto. Hasta hace 10 años el Conicet contaba en Mar del Plata con una actividad importante, pero yo diría que estaba desparramada y diseminada, dispersada en distintos ámbitos. La propia universidad y otros organismos de ciencia y tecnología como el INIDEP, el INTA, el INTI, pero no estructuradamente. Con el tiempo se fueron creando, es decir, hasta ese momento el único instituto que tenía dependencia con el Conicet en Mar del Plata, los únicos dos institutos eran el INBIOTEC, que no dependía de la universidad, y el INTEMA, que dependía de la universidad y del Conicet. A partir de ese momento, estoy hablando más de 10 años atrás, se empezaron a dar las posibilidades de que los otros institutos de la universidad y grupos de la universidad que trabajaban en los departamentos y en distintos ámbitos de la propia universidad fueran constituyéndose en institutos. A partir del año 2009 se empezaron a incorporar nuevos institutos a los que estaban un grupo más, que son el Instituto de Física, el Instituto de Ciencias Marinas y Costeras, el Instituto de Investigaciones Biológicas, y el Instituto de Electrónica, y más recientemente el Instituto de Psicología Aplicada y Tecnología. Todos estos hoy somos siete, seis de ellos dependientes no solo del Conicet, sino también de la universidad, y uno de ellos dependiente exclusivamente del Conicet, que es lo que conformamos el Conicet Mar del Plata, en el sentido de estructuralmente, ya que después tenemos, todavía queda mucho personal que no depende de ninguna unidad ejecutora, de ningún instituto, que trabaja en distintas facultades, en distintos organismos, en forma más dispersa. En este momento, podríamos decir que estos diez años han sido productivos, no solo para aglutinar a aquellos institutos que estaban trabajando en forma no dispersa, pero digo, de manera no unificada en una estructura, y generar la posibilidad de que otras estructuras nuevas se generaran a través de ese espacio de tiempo. Tal cual, como usted lo menciona, justamente lo que se hizo fue estructurar un poco la fuerza investigativa del Conicet de Mar del Plata, a través de lo que es la figura clásica del Conicet, que es el Instituto, Unidad Ejecutora, en el cual, digamos, se concentraron los investigadores, becarios y personal de apoyo, algunos existentes, algunos que se fueron incorporando luego de la creación de las unidades ejecutoras, y se generó un sistema mucho más orgánico, mucho más estructurado, que nuestro criterio permite trabajar de mucha mejor manera y en forma más coordinada. Bueno, en la charla anterior, hace un tiempo, cuando estuvo aquí en la radio, nos comentaba de la obra que se está realizando, que se viene realizando desde hace tiempo, en el Intema, allí en la zona oeste de Mar del Plata, en terrenos que originalmente son de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Esta obra continúa? Esta obra continúa. El Intema es un instituto en ciencia y tecnología de materiales, probablemente el más grande del país, con gran trayectoria. El Intema fue el primer instituto de doble dependencia de la Universidad Iconicet, fundado en el año 1982. Y bueno, actualmente contamos con 250 miembros, personal permanente y personal semipermanente, que serían los becarios doctorales. Y bueno, sí, estamos ocupando en este momento las dos terceras partes de lo que va a ser la obra, nuestro edificio definitivo, allá en Colón, al 10.800. Este edificio está situado en tierras de la Universidad, con lo cual es un edificio universitario también. Ahí en algún momento esperamos que se termine de constituir un polo de ciencia y tecnología importante para la ciudad. Con el Intema estamos dando el puntapié inicial. Y sí, afortunadamente las obras del Intema han continuado. A pesar de todos los problemas que estamos teniendo desde el punto de vista económico en cuanto al financiamiento de la investigación y aún a los gastos de funcionamiento, la parte de obras uno tiene que ser franco y decir que sí, que efectivamente siguen sus pasos. Así que tenemos la expectativa de mudar hacia marzo del año que viene a totalidad del personal, ocupando las cuatro plantas del edificio destinadas. Que de alguna manera esto, corríjame si no es así, va a ser el puntapié inicial de lo que es el gran plan maestro que tiene la universidad en torno a llevar directamente algunas unidades académicas a la zona oeste de Mar del Plata. Exactamente. Estando ya el Intema ya, la situación se transforma en mucho más atractiva e impulsa a los distintos cuadros de gestión de la universidad a focalizar sobre todo en las áreas relacionadas con la cuestión científico-tecnológica, focalizar hacia una posible mudanza y construcción de sus edificios definitivos también allá en Colón y al 10.800. Lo que debo mencionar es que, bueno, en principio estuvimos a punto de iniciar la obra de la Facultad de Ingeniería, ahí en el mismo predio del Intema, por cuestiones, digamos, vinculadas con cuestiones presupuestarias, el ministerio decidió cancelar la obra o por lo menos posponerla. Lo mismo la cuestión de la obra de la Facultad de Ciencias Exactas, que serían las dos facultades que con mayor probabilidad habitarían finalmente ese espacio. También está en una etapa de pausa, de espera, hacia un mejoramiento de condiciones de financiamiento para su ejecución. En realidad, todo el sistema está atravesado por una situación de pausa y espera, los recursos para realizar investigación están amermados terriblemente y el sistema es tal que funciona de una forma relativamente atomizada, con lo cual la obtención de recursos es de fuentes muy variadas y algunos grupos pueden todavía, digamos, llevar adelante sus tareas en forma, digamos, no totalmente normal, pero en forma relativamente normal, mientras que otros se han visto terriblemente afectados por el desfinanciamiento que está ocurriendo en el sector. Acá tratamos de hace bastante tiempo de darle la mayor visibilidad a todo lo que tiene que ver con la investigación científica, aquella que es aplicada y aquella que no lo es aplicada. Entre los dos rubros, ¿cuál sobrevive mejor en este momento? Lo que pasa es que la investigación aplicada es una vieja discusión. En realidad, en este momento, casi esa discusión, a pesar de que se sigue nombrando de esa forma, lo que podríamos decir es que todas las áreas tienen posibilidad de ser aplicadas a las investigaciones más básicas y cuando hablamos de aplicada hablamos de cómo vinculamos nuestras investigaciones con el medio socioproductivo. Claramente. Entonces, en muchos casos, la vinculación implica una erogación por parte de quienes reciben los beneficios de la investigación. ¿De la parte privada? Claro, en caso de que sea una empresa. En algunos casos, no necesariamente. A veces viene por vía indirecta, ¿no? Por vía indirecta o uno puede hacer asesoramientos a órganos de gobierno o a unas asociaciones, digamos, sin que por ello uno esté, digamos, cobrando un término de servicio. Con lo cual, es bastante variado. La vinculación puede darse, ya digo, en muchos planos y una de las vinculaciones que sí produce recursos es lo que llamamos más concretamente, se llamaba en el pasado, la transferencia de tecnología o desarrollos, que normalmente se dan con empresas y con medios privados. Y los que están en esas áreas tienen mayores posibilidades de obtener recursos para llevar adelante sus proyectos. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de los recursos, son los recursos relacionados con los costos de los proyectos. No estamos hablando de recursos extras ni de ganancias de las propias unidades ejecutoras ni de ganancias, o en caso de que las hubiera, son siempre muy pequeñas, de pagos extras o de, digamos, honorarios extras para los que ejecutan ganancias. Ah, investigador. Claro, exacto. En general, lo que uno ingresa como recurso es el recurso para poder hacer los trabajos. Claro. Es decir, son los costos de los trabajos y los proyectos. Cuanto más complejo el proyecto, es más costoso. Pero bueno, esa es nuestra función, ya que los sueldos no nos paga el Estado Nacional. Doctor Elizabeth, le agradezco una vez más este mano a mano. La vamos a seguir. Sabe que periódicamente han pasado por este micrófono también y lo van a seguir haciendo muchos de los investigadores que conforman el grupo del Coniceta aquí en Mar de Plata. Así que los primeros 10 años ya están culminados. Ahora vamos por otros 10 más. Sí, por supuesto. Esperemos que sea así. La verdad que la oficina que arrancó con una persona, dos personas, bueno, actualmente estamos con algún déficit de personal también, pero se ha consolidado, sobre todo en sus funciones. Básicamente nuestras actividades, como Coniceta de Mar de Plata, son atender las necesidades de los institutos, fundamentalmente en qué cuestiones. En lo que es la administración, que está relacionada con lo contable, las compras que se deben realizar, la cuestión de los recursos humanos, el manejo de las cuestiones vinculadas con personal. La oficina se ocupa también de temas de vinculación tecnológica y de comunicación, digamos, en todos los ámbitos, para difundir a la institución, para divulgar las investigaciones que se realizan. Las actividades, como Coniceta de Mar de Plata, son atender las necesidades de los institutos, fundamentalmente en qué cuestiones. En lo que es la administración, que está relacionada con lo contable, las compras que se deben realizar, la cuestión de los recursos humanos, el manejo de las cuestiones vinculadas con personal. La oficina se ocupa también de temas de vinculación tecnológica y de comunicación, digamos, en todos los ámbitos, para difundir a la institución, para divulgar las investigaciones que se realizan. Y, bueno, ha crecido y se ha consolidado, sobre todo, ¿no? No solo en números, sino que también se ha consolidado en sus actividades.